No estaré descontinuado, no me habrán desactivado que no pueda caminar por Concepción, búscame la cosadera donde yo diseñar desmanglos y la mamá del Álvaro da entero. Concepción, octava de pie, mi solución es la Concepción. Cuanto fumó, tráfico, el hablador, mi bendición es la Concepción. El camino de caída para los poquitos bichos no me ha sido revelado esta vez. Era el misterio del sonido de guitarra amplificada por un árbol disfrazado de mujer. Concepción, octava de pie, mi solución es la Concepción. Concepción, octava de pie, mi solución es la Concepción. Concepción, octava de pie, mi parecer, mi gosto de mi parecer, mi blender, mi corazón es la Concepción. Concepción, octava de pie, mi corazón es la Concepción. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!